Si, 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 si... Vamos, conchito, vamos. Te voy a caleta ahora. Ahora son caletas, loco. Y es un puro asesino. Si se ve... yo creo que... Yo creo que después... Bueno, ya abandona la partida. Lleva a la partida. Se quedó... se quedó quieto el... El otro... Es que no se lo voy a jugar. ¿No se lo voy a jugar? Sí, güey. Yo no lo voy a jugar. Pero si yo no lo voy a jugar. Aldana, Aldana, mutíate En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Me está haciendo la finta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mataron al... ¡Au! ¿Cómo tanto? ¿Qué pasó? Vengo del infierno Me mataron en necesidad Los muertos no hablan ¿Quién se me pico a llorar? Jajaja No hay nadie Puta mira Yo vi pasar a A tu mamá Con no sé quién Me iban pasando un justo Si, pues si yo andaba con Si, yo andaba con alguien Y yo iba en contra de tu sentido Ande y ve y tú Y en eso tocaron el agua No, yo no, yo voy a matar al jefe Igual voy a matar al jefe Si, vivo a choro Funao, Funao, Funao 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 Me mataron en el tríder El chino El chino El chino el chino puto es aqui esto es que le digo al chino puto al chino puto al chino puto el Gustavo esta muy callado por el huevo pero si el Gustavo es loco si el Gustavo esta muy callado Gustavo soy el impostor huevo mira no esta haciendo nada aqui esta aqui loco no haces nada loco no haces nada el rubiu este fue el rubiu nooo me encontre un cuerpo me encontre un cuerpo ya era el rubiu quien vio un costiro que tiene el tiro no me acuerdo arriba pero a donde? arriba donde esta esa cuestión de la silla como se llama esa cuestión del piloto en la cabina en la cabina si la cabina parece pura no se hermano la cuestion de los meteoritos la cuestion de los meteoritos la cuestion de los meteoritos ya lo tengo al chino? nooo Gustavo se que eris tu loco tengo al chino huevo nooo Gustavo loco Gustavo Gustavo me esta culpando no Gustavo de mi castacho no 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 creo que es la primera vez que juego como pregunte quien fue? creo que es la primera vez que juego jajaja una hoguer jajaja ya ooo la despoyectao yo poco si me eris po es eris po loco es eris po loco eris po loco eris po esta barraja loco jajajaja loco van a perder conmigo loco van a perder Ah, esta era como navegación era la cuestión por... No, el chino loco, el chino ¿Qué está haciendo? ¡El chino! ¡No! ¡El chino! ¡El chino! ¡No! ¡El chino! ¡Se murió! ¡Chino! ¡No! ¡El chino me sigue! ¡El chino! 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 ¡Voy a la! ¡Voy a la! ¡Ya! ¡Te vi! ¡Te vi! ¿Quién es? ¡Ya! ¡Cabros! ¡Ya la vi! ¡La Angela venía saliendo de la tubería! tienes que ver este sabiante sola se se rio sola que? este tito mas no el ángel el ángel mas aldana eri bueno hermano si la viste si la vendio saluda Youtube Es que se siente chido entrar al canal Ya viste, si fue yo Oye, si fue Gustavo Te fueron Señoras y señores Me quedan de funel Y te autofundi Me autofundi Me autofundi Me agarado, loco de mano Viste si ahora ya salimos las huevas ¿Qué es nada de huevo? ¿Bien? ¿Qué es lo que? ¡Gracias!